Hola gente Vamos a dejar unos minutitos Para que se vayan sumando como siempre ¿Qué lío que hay afuera? ¿Vos escuchás el ruido afuera? ¿Lo escuchás por el retorno? Ok No, pero no puedo acceder al video Porque va a empezar a transmitir ahora, en un toque Ah, todavía no ¿Y vos dónde dijiste? Yo entiendo que estoy en vivo Acá está en vivo Ahí está, bien Bueno, a ver si puedo, como siempre, abrir el chat No, no puedo abrir el chat Sí, ya empecé, pero tiene un delay Estoy aquí con un gran amigo mío Gonza Moya Brenner Él me va a estar dando una mano hoy con el vivo Que es re necesaria Él es profe de yoga Tiene algunos conocimientos del sánscrito Que estudió en Puan Así que Es un gran aliado Bueno Yo estoy tratando de abrir el chat Hola, Damián Hola, Quinquen ¿Cómo están? No, no me ven todavía porque estoy con la placa de comienzo Vamos a esperar unos minutitos ¿Sí? Vamos a darle dos minutitos más y arrancamos ¿Querés probar tu micro? A ver Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bien Estamos Gonza va a estar ayudándome con el chat En determinados momentos Lo que vamos a hacer es parar un poquito la exposición Y darle lugar a las preguntas que tengan Vieron que yo siempre, si no, me hago lío con el chat Soy viejo No soy tan milenian como me creo Hola, Patricio Hola, Esteban Porque, ¿ves? Mirá Yo hago esto Y no puedo ahora minimizar el chat O sea, cualquiera Bueno, ahora lo estoy pudiendo hacer, ¿ves? Bueno, ahí va Gente como siempre Los que me quieren escribir por privado Al Instagram Arroba Ale Campot Y ya tenemos fecha de inicio Del espacio de formación privado Para, de formación clínica para analistas Que voy a estar pasando toda la data En el curso de estos días Y de, a partir de la próxima semana Es un espacio en el cual Vamos a trabajar Método psicoanalítico Técnica Psicoanalítica El cómo atender ¿Sí? No vamos a meternos en metapsicología No vamos a delirarla No vamos a volar alto Vamos a volar bajo Que se hace en un tratamiento ¿No? También vamos a armar espacios de supervisión En fin Ya les pasaré todo eso Bueno Hola Elena Hola Belén Hola Marcela Bueno gente ¿Cómo les va? Arrancamos nomás Clase de hoy El título de la clase de hoy Repetición Sankara Y Kamma La palabra Kamma Probablemente La ubiquen Más Del sánscrito Karma ¿No? Kamma está en Pali En sánscrito se dice Karma Bien La clase de hoy es una clase Bastante Importante Si se quiere Porque Van a ver que vamos a tocar La raíz O el núcleo De Por qué Cualquier Camino De trabajo interior Cualquier práctica De trabajo que uno mismo Cura Esto es Por qué Ciertos Esquemas Automáticos Que uno tiene Se pueden mover Y por lo tanto Uno transformarse A partir de eso Y va a estar ligado A los conceptos Que tenemos en el título Pero primero Vamos a hacer un repaso De lo que vimos La clase pasada La clase pasada Hablamos De inversión Energética Y purga Y purga Psicofísica Es muy importante Destacar Que la purga Es psicofísica Porque El fenómeno Mente-cuerpo Es el eje Central De lo que constituye Nuestro conflicto psíquico No existe Conflicto psíquico Siempre es conflicto Psicofísico Por ahí Por ahí no somos Conscientes De que es así Pero todo lo que pasa En la mente Que está atado A una sensación Corporal Lo que vamos a ver En esta clase Cuando nos metamos En el concepto De Sankara Es que uno En verdad Nunca por ejemplo Es adicto A esta o esta Otra sustancia Uno no es adicto Al alcohol Al cigarrillo Uno es adicto A las sensaciones Que esa sustancia Genera Entonces Uno es adicto A un patrón A un esquema De goce De la misma manera Que cuando Uno teme algo Uno no teme Al objeto Que dice Que le teme El fóbico No le teme A la cucaracha Le teme A la sensación Que la cucaracha Genera Lo que En pali Se denomina Vedana Vedana Es lo más cercano Al inconsciente Y hoy vamos A ir hacia allá Pero entonces La vez pasada Hablamos de inversión En primer lugar Energética Inversión Implica Que uno Para entrar En una dinámica Y dábamos El ejemplo De un retiro De meditación En el marco Del budismo Terabada En la tradición De Goenka O Sayashi Y Huakim Dábamos ese ejemplo Podríamos dar otros También Hablamos bastante Del trabajo Con plantas La vez pasada Decíamos Que hay que De alguna manera Desplantarse O invertir Uno invierte ¿No? Uno invierte Dinero En algo Uno pone De sí Algo ¿Y qué se pone? Se pone ¿Qué se pone? ¿Cómo decirlo? Se pone El goce Lo digo así Se pone El goce Cotidiano En juego Cuando uno Entra En la dinámica De uno de estos trabajos Por eso referíamos La clase pasada Y hablábamos Que el primer Paso Que Plantea La enseñanza Del Buda Es La observación De Shila Shila Es El código O la descripción A ciertas Normas De conducta Que uno tiene Que obedecer En el curso De un retiro Ciertas Condiciones Son condiciones Estas condiciones Desde luego Y esto también Lo referíamos ¿No? Cuando nosotros Hablamos de moral O hablamos de Sí De moral O de código De conducta Nos suena raro Porque tenemos En nuestra memoria colectiva Una asociación A los milicos A la cachiporra A que alguien Nos viene a gozar De esa manera ¿No? A que alguien Te mete una norma Y en verdad No te está metiendo Una estrategia Para que vos puedas Invertir energéticamente Algo de vos Para transformarte Es un puro capricho Del dominante Que a través De un símbolo Si se quiere religioso Haciendo uso de la ley Te domina Entonces Nos suena raro Norma No nos gusta Pero Es la palabra Que hay que usar Porque justamente Lo que Shila Va a traer Como inversión Son ciertas condiciones Estratégicas Para poder empezar A trabajar Si yo no observo Un buen Shila No puedo llegar A estratos más profundos Del trabajo De meditación Y allí hablamos Entonces De Inversión ¿Sí? Inversión energética Uno observa Ciertas Ciertas condiciones Como por ejemplo No matar a ningún animal Ni perturbar la paz De ningún ser Durante la estancia En que uno esté Trabajando En ese retiro O de no hablar Por ejemplo Entonces ¿Qué pasa? La acción de uno Está Si se quiere Muy Pura Muy pulcra Uno está Comiendo bien No estás intoxicado Con el celu No estás hablando pavadas No estás Generando Barullo Ruido No estás dañando A nadie con la palabra No estás dañando A ningún ser Básicamente Y eso Para un sistema Que está habituado A ciertos patrones De goce Es mucho Esto hablábamos Con Gonza Antes de arrancar ¿No? Ahí Se habla mucho De De que hay que poder No de que hay que poder Del soportar el dolor ¿No? De ¿Cómo se dice? ¿Cómo es la franja del dolor? ¿Cómo se dice? El umbral Gracias El umbral de dolor ¿No? Se habla de La tolerancia al dolor Pero también existe La tolerancia al placer Cuando uno Está muy atrapado En los esquemas De la neurosis Hay ciertos órdenes De placer O ciertas potencias De placer Que uno no puede tolerar ¿Sí? Entonces cuando Uno está En cierto Hábito De goce Pero no Tomo el matito Y lo devuelvo Cuando uno está En cierto hábito Y uno Cambia eso El cuerpo entero Empieza a rechinar Empieza a gritar Adviene lo que es La purga Lo que hablábamos La clase pasada Con el concepto De purga ¿Sí? Bueno Perdón Digo algo Yo me mandé a hablar Pero son las 20 12 ¿Qué te parece Si a las 20 45 Vemos preguntas Del chat ¿Sí? A ver Igual No sé si Más gente Se fue sumando Yo suelo saludar Cuando se van sumando Así que Hola Brenda Hola Glo ¿Cómo están? Bueno Les decía Ahí viene el concepto De purga Purga Psicofísica Todo el sistema Empieza A gritar Les daba el ejemplo De un carbón Al que se le tira agua No es un ejemplo mío Es un ejemplo Muy conocido El agua fría El carbón Está caliente El efecto Del agua fría Con el carbón Hace un efecto De ¿Sí? Hace un efecto En el cual Empieza A advenir A la superficie Un montón De reacciones Que suelen Doler Que suelen No ser Placenteras Empieza el trabajo Con el dolor Por eso La vez pasada También traíamos La cita de Jung De que nadie Se ilumina Fantaseando figuras De luz Sino haciendo Consciente De la oscuridad ¿No? Justamente Es el momento De noche oscura Del alma Es el Desensum Ad infernum De los alquimistas Es mirar Al pozo Al pozo Que está en el propio interior Pero no se puede Mirar al pozo Si yo estoy enchufado A la droga Habitual Tengo que frenarla Para poder mirar Y eso Las dinámicas De este tipo De trabajo Lo requieren Entonces como Inversión Y allí viene La purga Bien Ahora ¿Por qué es importante Referir que es Psicofísica? Porque Lo que sucede Y esto es algo Que el psicoanálisis Más ortodoxo Y clásico No sé No quiere entrar No se mete ahí Que es el lugar Tan importante Del cuerpo Tan importante Por eso Es algo muy bueno Que estén Refloreciendo Los espacios De bioenergética En la tradición De Wilhelm Reich Que fue discípulo De Freud Que se formó Con Freud Y que después Formó la bioenergética ¿No? Porque es el cuerpo Lo que se transforma En el trabajo De meditación Es el cuerpo Es el cuerpo También lo que se transforma En un psicoanálisis En el psicoanal El psicoanálisis Transforma Los esquemas De goce Toquetea Los cables Que esquematizan La personalidad Y al tocarlos Obvio Las personas Se mueven Diferentes Cambian Su sensación Al cambiar La idea Que tengo Solo De mí mismo También cambia Lo que siento Y lo que siento Siempre está basado En el cuerpo Muchas veces Se hace mucho La crítica Al canal En el canal De que tenemos Un enfoque Demasiado Demasiado Como biologicista Se suele decir eso Nada más alejado De la realidad Lo que nos pasa Es que no tenemos Ningún problema En hablar de biología Porque la biología Es parte El cuerpo físico Es parte Y nos guste o no La neurofisiología Tiene un lugar Es un saber Que tiene un lugar Otra cosa Es decir Que las cosas Se curan Tocando químicos Otra cosa Es decir Que yo Por darle Una pastillita A alguien Voy a curarlo De algo Emocional Pero no tenemos Que olvidar Que las emociones Son químicos Y los químicos Se gestan En las glándulas En forma de neurotransmisores Como hormonas El concepto De pulsión De Freud Freud no tenía El concepto De hormona Cuando escribió Entonces A ver ¿Por qué un paciente En la adolescencia? ¿Por qué el trabajo Con adolescentes A nivel clínico Es un quilombo? ¿Y por qué una persona Atravesando La andropausia El climaterio masculino O la menopausia Está En ebullición? ¿Por qué hay un quilombo hormonal? Quilombo normal Pero quilombo al fin Se trastocan Se trastocan los químicos Entonces Todo está basado En químicos No es lo mismo Un cerebro De alguien Que está teniendo Un orgasmo Alguien que está meditando Alguien que se está riendo Alguien que está angustiado El cerebro cambia Y La purga Se da en el cuerpo Porque En el cuerpo Está Alojado Si se quiere El conflicto Va Me planto ahí Entonces Hoy nos vamos a meter Más de lleno En este concepto ¿Sí? Nos vamos a meter Más de lleno En lo que Implica Esta noción Pero antes 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 Vamos a volver acá Verán Que en el título De la clase de hoy Hablamos de Repetición Sankara Y Kama Repetición Bueno Ya saben De donde lo traemos Lo traemos De Freud Lo que yo considero Que es El concepto Central De la clínica Psicoanalítica El Vida Hollungs Zwang De Freud Y vamos a empezar Con la famosa Muy requete Es famosa Cita de Freud De recordar Repetir Y reelaborar Que dicho sea de paso Para el curso Para el curso Perdón Para el espacio De formación clínica Que vamos a armar Vamos a ir Complementándolos Porque este espacio Va a ser Va a ser práctico Va a estar dirigido A colegas O estudiantes de psico Gente que Busca Atender ¿Sí? Por lo tanto Técnica Vamos a hablar de técnica Pero vamos a ir Complementando Con cuestiones teóricas Desde luego Que vamos a ir Dejando en el canal De forma Públicamente accesible Para todos Una de las cosas Que tenemos que hacer Que yo veo Que es necesario Es hacer un trabajo Muy importante Sobre recordar Repetir Y relaborar En la edición Bilingüe Eso Siempre Insisto Y no por una Por un vicio De Amante A los eruditos Ni de De académico Un poquito Sí Me encantan Los idiomas Pero No tanto Por eso Sino porque El trabajo Con los idiomas Originales Siempre Es un aspecto Central De todo Trabajo Serio Es muy importante Leer Al autor En su idioma Original Así que Estaría Bien Dejar Subida Una clase A fondo Del texto De Freud Recordar Repetir Reelaborar De este texto Extraemos Esta Tan famosa Cita Podemos decir Que el analizado No recuerda En general Nada De lo olvidado Y reprimido Sino que Lo actúa No lo reproduce Como recuerdo Sino como acción Lo repite Sin saber Desde luego Que lo hace Cita de Freud De 1914 1914 Es un punto De inflexión En la técnica Psicoanalítica Yo tengo dos artículos Al respecto Uno es Se titula Como cura El psicoanálisis Lo pueden encontrar En mi perfil De academia Es públicamente accesible Y otro Es los cambios En el tratamiento Psicoanalítico De Freud Donde Investigué Cuáles fueron Los cambios Técnicos En Freud No los cambios Teóricos Porque cambios Teóricos Podemos hablar Un montón Por ejemplo Podemos hablar De dos doctrinas De las pulsiones La de la metapsicología Del 14 Y la del Más allá Del principio Del placer Donde divide La pulsión En eros Y tánatos Podemos hablar De distintas Concepciones Acerca del aparato Psíquico De dos tópicas Pero todo eso Está puesto En el plano De la metapsicología Meta Es lo que está Más allá Está en el campo De lo que se escribe Acerca de lo que se hace No de lo que se hace Concreto ¿Sí? Por eso Bueno, no sé Eso Perdí el hilo Bien El punto de inflexión En la técnica De Freud Es cuando él Pesca Que ya lo venía pescando Porque no es que de repente En 1914 Freud Se da cuenta Que esto era así Sino que ya lo venía madurando De hecho en el historial De Dora Ya aparecía Esta noción En Freud Como el recuerdo Está tomando forma De Aguirre ¿No? Aguirre es un verbo De actuar ¿Sí? Y claro ¿Qué empieza a pasar? Él empieza a pescar Que a la técnica Le falta una vuelta Esa vuelta Esa vuelta Articulaba La noción De acto Ya no Entonces El primer Freud Que hacía Mandaba al paciente A recordar Vamos para atrás Freud No tanto para atrás Un poquito para atrás ¿Cómo arranca Freud? Freud arranca Utilizando el método De la hipnosis Primero Para ejercer Algo que se llamaba Sugestión prohibidora Entonces Te sugestionamos Te dormirás Perdón Te hipnotizamos Te dormirás Se cuenta hasta atrás Se manejan ciertas variables ambientales La luz Dicho sea de paso Hoy en día en Youtube Muchas de las supuestas meditaciones Que circulan en Youtube Son en verdad Auto-hipnosis Porque tienen música Tienen musiquita Tienen Nada Tienen colores Tienen cosas Tienen voces que te hablan Por lo tanto Te van haciendo entrar En esa No sería una meditación En el sentido La meditación No es una palabra Se le puede decir Lo que uno quiera No es una meditación En el sentido De la que vamos a hablar En este curso Pero Freud entonces Practicaba la hipnosis La hipnosis Era un método Que circulaba En su tiempo Y fue a aprenderla Principalmente de dos personas De Charcot En París Y de Bernheim En Nancy Y la realizaba Hipnotizaba Para ejercer La sugestión prohibidora Que es Te curarás Le doy la indicación A la persona En estado de duerme-vela Que se va a curar A partir de la indicación Y de la orden Que yo le voy a dar No va a tener más La parálisis De la pierna izquierda Y bueno Así curaba Charcot ¿No? Curaba Un ratito Charcot Demuestra justamente En sus grandes presentaciones De enfermos En la Salpetrier En París Que mediante la hipnosis Las personas Podían mover síntomas No una cura duradera Pero se movían Pero entonces ¿Qué era? Hacer la hipnosis Para poner una orden Usando la autoridad Del médico Te curarás Su gestión Prohibidora Te prohíbo el síntoma Luego Freud cambia esto En su Vínculo Con Joseph Breuer Un médico Un poco mayor que él Que estaba Atendiendo a una paciente Que de vino Muy famosa La primera feminista Del siglo XX No es siglo XX No, fines del siglo XIX Berta Pappenheim El famoso historial De Anna O Una chica De 19 años Con una histeria Con lo que en ese momento Se llamaba Neurosis histérica De conversión Muy florida Con muchos síntomas Y bueno En ese vínculo Con Breuer Freud toma el método De Breuer De hecho Freud mismo Si van al texto El método psicoanalítico De Freud Freud dice Que él lo inventó El psicoanalítico Y que lo inventó Breuer Que él lo continuó Y Breuer ¿Qué novedad le trae? Breuer le dice Yo hipnotizo a los pacientes Pero no para prohibirles El síntoma Sino para que recuerden Entonces ahí ya te cambió La técnica Porque No es lo mismo Estar en un entrado Entrar En un estado De duermevela De De hipnosis Para prohibir algo Que para hacerte recordar Entonces ahora La hipnosis Es una forma de sortear La resistencia Al recuerdo Empieza a advenir La noción De un Bebust En Freud De inconsciente El inconsciente Entonces ¿Cómo se forma? Se forma porque hay Vivencias Recuerdos Pensamientos Fantasías Intolerables Para la persona Displacenteras Que la persona Tiene aversión Hacia ella Vamos poniendo la palabra Que Hacen Que Esa Esa representación No esté disponible Para la conciencia ¿Sí? Que esté Inconsciente Que sea inconsciente Y ese trabajo Se va a denominar Ferdrengung Represión Que Siempre esto es muy importante La Ferdrengung Psicoanalítica No hay que entenderla Como represión Policial No es que hay gente En una manifestación En la plaza Llaman a tal fuerza Para expulsar A la gente Y reprimir No es eso Es más parecido A Cuando Ha habido un crimen Y la policía No encuentra El verdadero asesino Pero tiene que cumplir Con los medios Por lo tanto Agarra al pintor Que estaba pintando En el techo De al lado ¿No? Lo que se dice acá En Argentina Un perejil Pone Uno por otro Entonces la represión Elimina al verdadero asesino Y lo sustituye Por otro Por lo tanto Es esfuerzo de desalojo Y sustitución Al mismo tiempo Porque En el lugar Donde estaba la evidencia Ahora tengo un síntoma Esto es importante Bien ¿Por qué voy por acá? Porque entonces El primer método de Freud Freud pesca Que lo intolerable Y el rechazo De la persona Del yo De la persona Del ego De la persona A esa vivencia A esa representación Produce la enfermedad Y Freud se da cuenta Que tiene que Revertir ese proceso Tiene que Permitir Que la persona Pueda hacer un trabajo De vencimiento De sus resistencias Ahora Todavía aquí Freud entendía Que La posta Pasaba por recordar Entonces Instaba a los pacientes A recordar Los hipnotizaba Para forzar El recordar Luego abandonó La hipnosis Estoy haciendo un repaso Por ahí estoy yendo Por 20.000 lugares Pero bueno Luego abandona Freud la hipnosis Y Porque Hace la experiencia De que en verdad No hacía falta Todo ese show De hipnotizar De hecho a él No le gustaba Hipnotizar Se sentía medio raro Medio chanta Él mismo lo dice así Estoy usando una palabra Lunfarda creo Pero Él mismo lo dice así Me siento medio impostor Te dormirás 10, 9 8, 7 Y la persona decía Pero no estoy dormida Bueno Es un dormir distinto Tenía que dar Un par de piruetas Medias Complejas Entonces Algunas personas Eran hipnotizables Otras No eran hipnotizables Tenía que ver Con el grado De su gestionabilidad De una persona En fin Varias variables Freud se da cuenta Que no hace falta Pasar por la hipnosis Que hace falta Atender a lo que la persona Espontáneamente dice Y que Simplemente Con instar a recordar La persona Podía hacer El mismo trabajo Ahora ¿Por qué es importante Esta cita De 1914? Porque Freud Empieza a pescar Que hay un estrato Del recuerdo Vamos a decirlo así Materializado Cristalizado Puesto Ya no En el plano Del recordar Sino en el plano Del actuar No es lo mismo Que yo Recuerde Un vínculo Con un padre Que siempre Me castró Y que siempre Me señaló la falta Y que yo siempre Fui un boludo Ante sus ojos No es lo mismo Que yo lo recuerde A que yo esté Como el ejemplo clásico Que siempre doy En el club Haciendo un asado Que venga un amigo Me diga Che el asado ¿Por qué no lo pones así? Y yo sienta Que soy un pelotudo Le diga Anda a cagar Metete en tu propio asado ¿No? No es lo mismo Porque en ese asado Yo estoy recordando Sin darme cuenta Que estoy recordando Estoy en el estrato Del recuerdo Más materializado Pasé De algo más sutil Que es el recordar Me señalo esto Para tratar de vehicular La noción de sutil Cuando está acá Está en el recuerdo Obvio que el recuerdo Te puede joder Te puede doler Te puede angustiar Todo lo que quieras Pero más jodida la tenés Y en vez de estar en el recuerdo Está en tu acción Porque la acción Ya no está acá adentro Está afuera Y la acción afuera Genera efectos afuera Cuando la acción Genera efectos afuera El fruto de esa acción Te vuelve Cuando te vuelve El mundo Que te va a devolver Que efectivamente Sos un pelotudo Entonces voy a decir Tengo razón Es verdad Lo que digo Porque me lo demuestra El mundo En un nivel Más primordial Más sutil El mundo No te demuestra nada Vos estás haciendo Que el mundo Te lo demuestre Vos estás generando Las condiciones Para que tu displacer Para que tu miseria Para que tu desdicha Vuelva a producirse Y eso es lo que Freud Llamó compulsión Swang Swang es compulsión ¿Sí? ¿Qué es compulsión? Compulsión es Un perrito en celo Nosotros vemos un perrito en celo Y viene una hembra en celo Y cómo se aparea De manera compulsiva Taca, 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 taca Pum Cómo come la persona Que está en un atracón De manera compulsiva ¿Sí? Que es compulsivo Está muy cercana A la excepción A la esclavitud Por eso ahí llegamos A adicción Recuerden por favor Que circulaba Una etimología falsa Por ahí Que se inventan Etimologías falsas Que adicción Significaba sin dicción A Se inventó que A La A privativa del griego Sin dicción Sin posibilidad de hablar Chamuyo total Chamuyo pseudo-intelectualoide Viene de Adictum De esclavo ¿Sí? Del latín ¿Querés decir algo? Perdón Ah Entonces La adicción ¿Qué dije? Adicción Goce Bueno Bueno eso No sé Me vienen siguiendo Este Uno es adicto Y en ese Dale Perdón Está silenciado Está silenciado Pero prendete Digo lo de la compulsión Venías con la compulsión Perfecto Y la adicción En el sentido de Sí No sé El consumo de lo que sea Compulsivo Y ahí te fuiste Con lo de la adicción Pero era Supongo La esclavitud Que genera Exacto Tal cual La compulsión Nos arrastra ¿No? Nos arrastra Nos encarcela Y esto es muy importante Porque Hay compulsiones Tan fuertes Que tardamos En salir de ellas Porque son mareas Y ahí es donde Vamos a meter El concepto De Kama O karma Pero antes Voy a terminar Con Freud Freud gente Era un autor Muy honesto Siempre fue Muy honesto El buen Sigmund Tenía sus temas Pero si algo Le vamos a reconocer Era que Realmente Era sincero Y en un artículo De 1937 Ya estaba viejito Endlich Un Endlich Si que analice Si que analice Lo dije en francés Si jo analice Tratamiento Terminable E interminable Freud se interroga Acerca de La efectividad Del psicoanálisis Y saben que dice Dice que en algunos casos Es efectivo Y no en todos Por lo tanto Ahí ya tenemos Al Al gran Sigmund Diciendo una verdad Una verdad Que no tiene ningún problema En referir él Porque Si algo era Era un Ser Criado Al calor Del positivismo Bien es O sea Había una Había una fuerte ética Que después Se pierde Desde luego Y bueno Se pregunta acerca De la inconstancia De la efectividad Del psicoanálisis Refiere además En este texto Algo que yo he referido Bastante Este es otro textazo Gente que tenemos Que trabajar en profundidad Donde dice Que lo que decide El éxito El fracaso De un tratamiento Finalmente Es la intensidad Constitucional De las pulsiones Lo que ya viene dado Lo que ya viene dado Agrego Desde el nacimiento Creo que esto ya Lo hemos referido En alguna de las clases De hace poco Mitgebrachten Disposiciones Disposiciones Que vienen De entrada Les leo esta cita Opino que la respuesta A la pregunta Sobre cómo se explica La inconstancia De nuestra terapia analítica Bien podría ser esta No hemos alcanzado Siempre En toda su extensión O sea No lo bastante A fondo Nuestro propósito De sustituir Las represiones Permeables Al yo La transmutación Me encanta Que hayan traducido acá Transmutación No, perdón Esto fui yo Está mal esto gente Esto es un lapsus mío Acá decía Transmutación La Estoy en la traducción De la versión De Amorortu De Strachi Perdonen eh Aquí no lean La transmutación Ese fui yo Yo estoy con la transmutación Se traduce Transmutación Creo Se consigue Pero a menudo Solo parcialmente La transformación Se consigue Pero a menudo Solo parcialmente Sectores del mecanismo Antiguo Permanecen Intocados Por el trabajo Analítico Ahí lo tenemos A Freud Diciendo Que la cura Que se puede realizar No es total Siempre queda Un resto Siempre queda Algo Algo En el cual No se toca La raíz De la cosa ¿Sí? Bien Hablamos La vez pasada De que La técnica Que el Buda Presenta Para la salida Del sufrimiento Está basado En tres pilares Shila Samadhi Y Paña Cada uno De estos Shila Y Samadhi Se dividen En tres Se subdividen En tres No los voy a marear Con eso No me quiero poner Tan hardcore Me encanta Pero me parece Que puedo llegar A aburrir mucho Si lo hago Ya me dirán Shila Se subdivide En tres Samadhi Se subdivide En tres Y Paña Se subdivide En dos Tres más Tres seis Más dos Ocho Eso se denomina El sendero El noble Octuple Sendero El noble Octuple Octuple Sendero Es la vía Que el Buda Enseña Para salir Del sufrimiento Y para arribar Al estado De cesación Del sufrimiento Denominado Nirvana O Nirvana En sánscrito Este camino Si o si Se basa En estos pasos Y lo interesante Y por eso Traía la cita De Freud Es que Freud Está diciendo No se toca El nivel De raíz El budismo Va a decir Se toca El nivel De raíz Se toca El root Level Of the mind El nivel De raíz De la mente Se va Al estrato Más profundo Del inconsciente A muchos No les gusta Hablar de profundidad Porque están pasados Por Lacan Y Lacan Rechazó O bueno Cambió La idea De profundidad Psíquica Era una época Donde había Donde circulaba El postfreudismo Y Lacan Habla Trae A Sossir Trae El significante Trae El algoritmo Sussuriano Trae El lenguaje Trae La academia Francesa Y habla Del significante Se deja de hablar De la profundidad El inconsciente Está ahí En verdad Se puede Hablar de profundidad Porque son palabras Y las palabras Remiten a una experiencia Que es la experiencia De tratamiento El budismo Hablar de profundidad Hay una profundidad A la cual No llegamos Y esta es la razón Por la cual Aunque seamos conscientes De nuestros quilombos No nos podemos curar Simplemente sabiéndolo Yo puedo saber Que tengo tal mambo Pero no puedo cambiarlo Yo puedo saber Que no puedo dejar De tomar mate Pero no puedo Modificarlo Tengo que modificarlo Me digo Me lo propongo hacer Me pongo Digo Me tengo que disciplinar ¿No? Pero fallo Fallo Porque la causa De esa De ese patrón Que me daña Está En un nivel Sutil de la mente No está En la superficie No la tengo Accesible La causa Tengo que Llegar ahí Es como estar En una tierra Y tengo que tomarme Un barco Para llegar A otro lugar Tengo que descender ¿Sí? Tengo que tomarme Un ascensor Para descender Ese vehículo Es lo que la técnica De la meditación Va a dar La meditación Es una técnica Para acceder A ese nivel Más sutil De la mente Y el nivel Más sutil De la mente Está En contacto Con lo que son Las sensaciones Corporales El concepto De sensación Corporal O venana En budismo Es recontra Es recontraimportante Porque Como les decía Hoy Al principio Uno No rechaza O no es adicto O no se aferra A un objeto Sino a la sensación Que ese objeto genera Es decir Es decir Al efecto De vedana Que ese objeto Genera La técnica De la meditación Te va a llevar A ser consciente De la sensación Nosotros En el estado Superficial No somos conscientes De las sensaciones Se produce La reacción De forma Automática Y esta reacción Automática Se denomina Sankara Entonces ¿Qué es el Sankara? El Sankara Es una reacción Ciega Es una reacción Completamente Inconsciente Que ejercés Tanto De rechazo O de aferramiento Sin que te enteres Ejemplo Noche de verano Estás dormido Te empieza A revolver Un mosquito El mosquito Te pica Automáticamente Y sin levantarte Lo matás Es automático Salvo que Se te haya metido En el oído Y te despierta Pero Es automático La reacción Es No media Conciencia No media Awareness No media Visión Entre La sensación Y la reacción Por lo tanto ¿Qué significa Sankara? Significa Reacción Reacción No acción Reacción Reacción La compulsión A la repetición De tu voluntad De tu voluntad Consciente Por lo tanto Lo que hay que hacer Es ensanchar La voluntad Consciente Para poder Llegar A ese lugar Donde se actúa Solo y de manera Automática El Sankara El tema El tema Con el Sankara Es que Todo Sankara Toda reacción Genera un efecto También podríamos Porque estos son conceptos Podemos jugar con las palabras Y cambiarlas Toda acción Genera una reacción Ese efecto Se llama Kama Kama Es un término Bueno Muy grande ¿No? Desde el hinduismo Esto existe Desde el Vedanta Advaita ¿No? Desde Es enorme Pero en el sentido En que lo estamos tomando acá Es el efecto De un Sankara Cuando uno reacciona Uno está ejerciendo Una acción Y esa reacción Da fruto Es un potencial De acción Piensen en física Yo empujo Un objeto Utilizo una fuerza Y esa fuerza Produce una reacción Así de sencillo Y esa reacción O ese efecto Es un efecto Que se produce En el mundo Una vez que está Producido en el mundo Está puesto afuera Volviendo a la cita De Freud Y ya pasamos A las preguntas Que estamos en I20 Donde me quedó La cita de Freud De recordar Repetir Relaborar Acá Podemos decir Que el analizado No recuerda No recuerda Nada del olvido Y reprimido Lo actúa No lo reproduce Como recuerdo No está puesto A nivel Idea Está puesto En el actuar Y eso es peligroso Por eso Y de nuevo Otra de las críticas Que se hace Constantemente al canal No tanto Pero se hace Es la idea De que presentamos Una forma De psicoanálisis Medio direccionado O cognitivo Conductual Se ha dicho También Porque Señalamos Muchísimo Y esto está En toda la hora De Freud De nuevo Les traigo Las citas De que Freud Señala De que hay que Aislar Las repeticiones Más fuertes Del paciente Y prohibírselas Decirle Que no las ejecute Por eso Freud Y de nuevo Siempre señalo esto Un tratamiento Con Freud Era de lunes A sábado Y duraba Un año y medio Era más bien Un retiro con Freud Todos los días Ibas Freud decía No hables Afuera De lo que sucede En el tratamiento Te está poniendo Una regla De que No termines la sesión Y vayas a contarle A tu vieja Lo que hablaste En la sesión O a tu pareja Que quede Entre vos y el analista Primera regla Que ponía Freud Segunda regla Durante este año No toma ninguna decisión Fuerte e importante En su vida No se casa No se embarca No jode las bolas Se queda quietito ¿Por qué? La neurosis ¿Qué hace? La neurosis Y cuando es bien salvaje Lleva a mandársela Bien mandada Yo me la puedo mandar Me puedo emborrachar un día Y el otro día Perder el día de trabajo Pero también me la puedo mandar Y ir E invertir el dinero De toda mi vida En una acción X En un negocio Que no va A tener ningún futuro Y lo hago Yéndome Llevándome al fracaso ¿No? Bueno Son repeticiones Serias ¿Por qué serias? Porque después ¿Cómo remontás eso? Cuando los pacientes Tienen efectos kármicos Muy materializados Se alejan De la posibilidad De analizarse Así de sencillo El psicoanálisis Necesita de estabilidad Por eso Hay un problema En la aplicación universal Del psicoanálisis En la Argentina Principalmente Un problema Un problema hermoso Porque quiere decir Que el psicoanálisis Está expandido Por todo el país Pero a su vez Es un problema Porque el método Específico Muy chiquito De Freud No se puede aplicar No es aplicable Existen espacios Con escucha psicoanalítica Con orientación psicoanalítica Espacios de grupo Espacios de pareja Espacios públicos Pero no son Este proceso Que van a encontrar En la obra de Freud No es eso El proceso Del cual Freud habla Es muy Muy específico Por eso No todos Son analizables Hay Hay ciertos Ciertas condiciones De analizabilidad Y en esas condiciones Está Esto de aislar Las repeticiones Más fuerte Y usar la fuerza De la transferencia Para que eso Se detenga Y lo detiene ¿Quién? ¿El analista? No, porque el analista No sale del consultor Y se va a la casa Con el paciente Lo detiene el paciente Lo detiene a voluntad Lo detiene desde el yo También se dice Ah, psicología del yo Esto Lo que quieran Es el método Que yo practico Y que Es lo que yo Puedo decir Que da resultados Es lo que yo puedo decir Que puede Permitir a una persona Transformarse Es el yo A voluntad Deteniendo el carro Deteniendo el carro Deteniendo la rueda A propósito Digo rueda Y que dice Freud Cuando eso se detiene La pulsión Que se iba a satisfacer En la acción De repetición Ahora Queda guardada No se satisfa No se satisfizo Por las vías habituales Se detuvo Eso que se detuvo Es la fuerza Del análisis Por eso Muchos análisis Que no funcionan Es porque no tienen La detención De la repetición Yo nutro Un tratamiento Con la fuerza De la repetición Entonces yo Chupo La gasolina De la repetición Y me la traigo Para el consultorio Entonces le digo Al paciente De toque Acá vas a tener Que hacer Un par de inversiones No económicas También económicas No solo económicas Inversión Que te va a costar Y cuando eso Se capta Y el paciente frena Eso quedó No se curó Claro que no se curó Sigue estando El bicho ahí atrás Diciendo Quiero Quiero Mandarme la misma cagada Quiero hacerlo Quiero hacerlo Quiero hacerlo Pero esa fuerza Viene a la transferencia Viene al vínculo Y ahí se produce el motor Entonces ¿Qué hay? Una inversión energética ¿Y qué hay? Una purga La purga Es La inversión energética La purga Y la reelaboración Es universal En todos los caminos De transformación La vas a tener Solo que En distintos términos ¿Qué es el concepto De resistencia? Cuando el paciente Detiene eso Hay una fuerte resistencia Pero solo puede recordar Cuando La detuvo Y usa La gasolina La nafta Me estoy tratando De acostumbrar De decir gasolina Porque cuando digo nafta Mucha gente Que no es de Argentina No entiende Que es nafta Lo mismo pasa Con heladera Que me dijeron ¿Qué es heladera? Nevera Se dice Bueno eso Entonces agarro la fuerza ¿Sí? Volviendo No Me planto acá ¿Pasamos a preguntas? ¿Te parece? Si es que hay ¿No? Por ahí Dale A ver Yo voy a abrir También el chat Hay una De Sabrina Que decía Si Kama Es del sánscrito Deseo Pero Bueno Creo que lo respondiste En un momento Si Kama Es del sánscrito Deseo No No es deseo Kama A ver Karma Kama Tiene muchas acepciones Es un concepto A ver La civilización milenaria India El 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 caldo de cultivo Donde surge La enseñanza del Buda Es muy antigua Es muy antigua Es enorme Lo que ha producido La India Es un Además Una civilización Bastante independiente De lo que pasó Alrededor Dicen Me encantaría ir Dicen que es Una locura Ir a la India Me han contado Que Me han contado Experiencias En donde un tren Se detiene A determinada hora Porque el conductor Tiene que rezar Entonces El tren Está andando Y detienen el tren El conductor se baja Reza Ciertas personas De ese culto Rezan Y después se reinicia El tren ¿No? Para nosotros Los occidentales Ay que terrible Pero es una civilización Que está muy mediada Por el aspecto espiritual Muy muy mediada Por lo tanto Karma En el sentido De lo que estamos Refiriendo ahora Es el efecto De una acción Es un efecto ¿Sí? Es la ley De causa y efecto La ley del karma Y que implica Que el efecto Que toda acción Va seguida Por una reacción Es eso Nosotros ahora La estamos aislando En el sentido De que el sancara Produce efecto kármico Y ahora vamos a ver Cuando sigamos Que hay distintos tipos De sancara Hay sancaras Más sutiles Y sancaras Más peligrosos Los sancaras Más peligrosos Son los que producen Un efecto kármico Fuerte Yo me tomo un mate Tengo efecto kármico Más vale Porque estoy tomando mateína Porque me voy a hacer pis El ejemplo que siempre doy Pero si no usé preservativo Y me embaracé Es un efecto Un toque más fuerte ¿Me siguen? Sí, obvio Pueden pasar muchas cosas Después de eso Pero díganme Son efectos kármicos los dos Pero uno A diferencia De lo que sucede A nivel de la inscripción Del efecto Que eso tiene En una persona Son distintos ¿Sí? Entonces Bueno Ya vamos a hablar de eso Después Terapia Fi Yo no No puedo llegar a leerlo ¿Vos no lo llegas a ver ese? Sí Terapia Fi Vida Practica Bueno Marilla Mani Zulena Arvez No sé No importa Igualmente Si viene De esclavo Habla de lo de adicción También tiene que ver Con el esclavo Con que el esclavo No tiene Ni voz Ni voto Esto Creo que Dale Dale Mándate No Estaba En relación con lo que vos hablabas De esto De la adicción O de la compulsión Sí Y como esa compulsión Bueno En algún sentido Si te vuelves clavo De vuelta De Porque viste La acción Genera una reacción Y si uno reacciona O sea Digo Esto es una pregunta También aparte Para Digo El que reacciona Si uno actúa Desde la reacción No es una especie De esclavitud Digamos Desde ese lugar No está decidiendo En algún punto El que decide La reacción En definitiva Es el que actúa O sea Si uno hace una fuerza Digamos Uno Le pega una Bola de billar Y esa bola de billar Le pega otra La energía Que hizo que se mueva La segunda ola Digamos Es de la acción Primera Digamos O sea Uno estaría Muy pasivo En el lugar De adicto O de repetición Me encanta Total Total Porque ¿Qué va a lograr El llevar conciencia? El llevar conciencia ahí Va a lograr Que uno Bueno No sé Miro la cámara Te miro vos Pero Tenemos que poner una cámara Va a lograr Que uno pueda elegir La acción La acción Que uno va a ejercer Exactamente Devuelve la posibilidad De elegir El otro día Muhammad Que ya subo La conversación con Muhammad Lo traía desde el sufismo Él decía que un sheikh Sufi Refería que uno puede jugar la vida Como jugador único Como jugador múltiple Es interesante ¿No? Porque Voy a decir esto Tengo acá en el cónsul Una vecina de acá Da clases No sé si es de pilates O no sé qué Con la puerta abierta Y hay un ruido En el pasillo Total ¿No? Que ya hemos ido A decir Yo comparto el cónsul Con mi compañera Hemos ido a decirle Che No estaría tan bien Lo que estás haciendo ¿No? Porque Nada Afecta a los demás O sea Tu trabajo está afectando al mío Bueno Lío Qué sé yo En fin Claro ¿Qué queda? La vía legal Pero la vía legal Implica Dar energía Que Tiempo Y Bueno Yo practico Muchas veces Mis horas de meditación Acá en el cónsul Y me pasa Que claro Escucho el quilombo de afuera Y Ahí es donde Automáticamente Viene la reacción De Qué injusto Qué injusta ¿Por qué no puede? ¿Por qué? ¿No? La ira Ahora Claro Si uno juega como jugador múltiple Entonces El otro jugador Vos sos jugador Entonces el otro está haciendo mal las cosas Pero si uno juega como jugador único Este jueguito Este RPG Al otro solo le queda un lugar Porque vos sos el único jugador Queda el lugar de detonante O de O de facilitador de algo Entonces Detonante de una reacción Y finalmente Cuando claro Estoy tomado por la ira Por la bronca Por la sensación de injusticia Estoy en Enquerellante ¿No? Y uno puede observar eso Uno se libera Y hasta a veces Se llega a no escucharla Más vale que si se la sigue escuchando Porque es ruido ¿No? Entonces el ruido es un efecto físico Que claramente inunda el ambiente No es que no existe eso Pero Es interesante Como La propia reacción Genera la realidad Crea las condiciones Que te vuelven En realidad En realidad concreta Externa ¿No? Está bueno Dale No sé Después queda el comentario De Katy Que dice Hola Hola Katy ¿Cómo estás? Después de todo Según la misma definición De Freud De psicoanálisis En primer nivel Es un método De exploración Del inconsciente ¿No? Lo terapéutico La cura Queda al final de la lista No es el primer objetivo Por eso conocer el conflicto No siempre es suficiente Exactamente Tal cual Nati Ale Hablaste de la importancia De la transferencia En el trabajo Con la repetición ¿Cómo pensás el trabajo Con la transferencia erótica? Bueno Qué interesante Es un montón Es para darle Toda una conversación Al tema De la transferencia erótica ¿Qué es la transferencia erótica? Es un obstáculo Sencillamente No es que no pueda advenir Es un obstáculo Si está en el plano De lo Que no está dispuesto Para ser analizado Porque yo puedo tener Muchas mociones Que se atan A la figura Del analista La pregunta es Si hay en mí Un sujeto Que está dispuesto A ver eso Como un efecto De mis propios esquemas Y prevalece Mi intención De liberarme De mis mambos O prevalece La intención De acercarme Al analista Para tener Un vínculo erótico ¿Cuál de las dos Gana? Intervení Por favor Eso es lo importante Está silenciado Perdón Digo Desde la transferencia erótica Sería este El lugar En el que hay En el vínculo Con el analista Esta otra intención Digamos Claro Suele hablarse Transferencia erótica Cuando algo Del erotismo De la sexualidad De la Hablemos en criollo De la calentura Del paciente Se ata A una escena Con el analista A un fragmento Del analista A eso ¿No? También tenés La transferencia amorosa La transferencia Vamos con el concepto De transferencia Übertragung ¿Dónde aparece Por primera vez El concepto De transferencia? En interpretación De los sueños En la traumdeutung ¿Cómo? La transferencia Es una transferencia De cargas De un elemento A otro Se transfiere Es como pasar Contenido De una cuenta De banco A otra cuenta De banco ¿Sí? Transfiero cargas Ahora ¿Qué ocurre Cuando la transferencia Perdón Voy para atrás Nosotros Hemos frenado La repetición Porque estamos En el trabajo Del psicoanálisis Ahora La fuerza Que tenía La repetición Va a ir A parar A la transferencia La transferencia Es un Momento Clave El psicoanálisis Es un proceso De Recordar Y Relaborar Es un proceso De detener La repetición En el vínculo Transferencial Que produce Un recordar En transferencia Que lleva A un Relaborar Por lo tanto ¿Qué cura En el psicoanálisis? ¿Cura la palabra? ¿Cura el hablar? No No cura El hablar Cura todo Este mecanismo Junto En donde el hablar Tiene un lugar Por eso La cura A través De la palabra ¿Qué está mal Decir la palabra? La cure Perle parole 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 Hablar A través del ejercicio De hablar Del darle A la lengua ¿Sí? Pero no es darle A la lengua Porque ahí nos quedamos ¿No? Nos ponemos Como bien Franceses Significante Significante Hipostasiar Lo simbólico Perdón Vuelvo a la pregunta Sobre la transferencia La transferencia Entonces es una parte Esencial De todo el mecanismo Del tratamiento ¿Y qué es la transferencia? La puesta en acto De la realidad Del inconsciente Lo más negado En mí Me aparece afuera Eso es la clave ¿No? Lo más inconsciente No está adentro Está afuera La realidad externa De una persona Es su parte Más inconsciente Presten atención A qué dice el paciente De la realidad externa Está hablando De su inconsciente ¿Qué señala De la realidad externa? La realidad externa No, pero bueno Pero si hay una realidad externa ¿Qué señala De la realidad externa? No sé Puedo yo Me preguntan ¿Cómo fue tu día? Puedo decir bien O puedo decir Tremendo arrancar Con un tráfico total Porque se incendió Un edificio en Córdoba Y Ecuador Y hubo una tragedia Puedo señalar Puedo agarrar cosas Y eso que agarro Viene de mí Por eso cuando una persona Se está queriendo embarazar Veo embarazadas por la calle O cuando uno se quiere Comprar una bici Ve bicis Ve bicicletas No, no es que no estaban Sino que uno empieza A gestar eso Entonces la realidad externa Es tu inconsciente Es la materialización Del inconsciente La transferencia Es eso Cuando la transferencia Se produce Entonces se pone en acto Y ese poner en acto Si el paciente Conserva conciencia Ese momento es oro en polvo Porque estás En las antípodas De un cambio Duradero y para siempre Así cura el psicoanálisis Cura en transferencia Se repite en transferencia Ahora ¿Qué es repetir en transferencia? Siempre se conserva Un grado de conciencia Un grado de estar despierto Por parte del sujeto Para poder Aislar eso Como un fenómeno Del interior ¿Sí? Tranca ¿No lo podés apagar? No te preocupes Como un fenómeno Que procede del interior Y no Como algo concreto Porque ahí es donde se va Justamente ahí vamos a tener La diferencia Entre la neurosis Y el acto perverso El acto perverso No se va a despegar De eso que va a ir a buscar ¿No? Lo va a tener como Una acción Y la neurosis Va a poder hacer ahí Una lectura Recuerden siempre Que ahí bueno Las estructuras de neurosis Y perversión Siempre son estructuras primas ¿No? Bien Pero bueno Si es una pregunta Estaría bueno Nati Que te sumes A una conversación En el canal Para hablar de eso Que es un re tema Es un re contra tema ¿Algo más? ¿Alguien en el chat? No, no ¿Estamos? Bien ¿Cómo venimos? ¿Cómo estás vos? Bien ¿Bien? Joya Está silenciado ¿Eh? Sí, sí, sí Ok Bueno ¿Ibas a decir algo o no? Dale, sigo Vamos a volver al concepto De Sankara El Vedana Surge Por el contacto Con los objetos sensoriales Entonces Gonza me dice algo que me gusta Qué lindo Que me diga más Que me gusta ¿No? ¿Qué es la reacción a cerrarme? Ay, contame más Dale Dorame en la píldora Seguime contando cosas Haceme el cuento Gonza me dice Sos un desastre No me gusta No me gusta Callate No Lo rechazo Aversión ¿Sí? Me aferro a lo que me gusta Rechazo lo que no me gusta El Sankara Es automático Y recuerden acá Algo importante Para hablar de la repetición Y el Sankara Es muy veloz La repetición Mientras más inconsciente es Más veloz es El concepto de velocidad Es muy importante Uno De repente No te diste cuenta Y estás metiendo la pata En el mismo agujero Así De toque Cuanto más trabajo Empezás a tener Más empieza a distanciar El momento Del impacto De la sensación Con tu reacción Ah No Esta es la de siempre ¿No? Empezás a ganar conciencia Pero Mientras Más uno está arrastrado Por el propio karma Por la propia materialización Por el propio holaje Más eso está pegado Más no hay distancia No hay tiempo No existe el tiempo Es automático Entonces ¿Qué va a enseñar? Más no hay vicio los retiros, ¿no? porque tenés shila garantizado en la vida propia es un quilombo tener un buen shila hay que tener mucho trabajo pero en un retiro está dado estás en el campo como les decía comes bien no tenés el celu ¿yo estoy muteado? dicen no hay audio del micrófono ¿el mío? no, no en el chat en el chat, sí están diciendo no hay audio del micrófono uy, qué tema se va el sonido cuando pones la imagen ¡ah! uy, qué garrón a ver ahora sí lo había sacado sin querer bueno, uy, qué dije hablaba bueno, repaso pero, prendete, prendete no, no, prendete, dale no, que en el shila o sea, en el retiro del shila lo tenés garantizado que son las, supongo las condiciones más exacto dejate prendido porque creo que no nos jodemos con el audio entonces, en un retiro claro vos tenés todas las condiciones para hacer la inversión energética bien garantizadas porque está todo armado ahora vos no estás mandándotela afuera volvemos al concepto sancar sancar es acción la acción yo puedo tener una acción mental o una acción verbal o una acción física ¿qué va a tener peor efecto? va a tener peor efecto pero por de nuevo puedo creerlo ahí está va a tener peor efecto que uno piense en insultar a alguien que lo insultes verbalmente o que vayas y le pegues una trompada ¿cuál tiene el efecto más materializado? claramente ir a pegarle a alguien es una acción física Freud decía el primero que devolvió un insulto en lugar de un flechazo fundó la civilización ¿no? para eso sirve sirve para no pasar a la materialización concreta de lo salvaje y del arrastre al barro ¿no? a lo animal ahora para si uno ya no estás haciendo la acción pero estás insultando a alguien también estás generando un efecto bien les decía hay sankaras muy fuertes esos sankaras fuertes son los más peligrosos cuando vos estás en la dinámica de un retiro no te podés mandar ningún sankara fuerte no te podés mandar ninguna grosa pero te las mandás mentalmente por eso empezás a practicar samadhi que es empezar a afilar el bisturí a partir del cual vas a pasar de las sensaciones burdas a las sensaciones más sutiles de las sensaciones más grandotas a los fenómenos más sutiles de la estructura mente cuerpo les leo les leo una cita del damapada damapada es la colección de los textos del canon pali que reuniría las enseñanzas del buda lo que el buda dijo les leo esta cuando quiera y donde quiera que uno encuentre el surgir y desaparecer de la estructura físico-mental esto es palabra del buda maravilloso de la estructura físico-mental uno goza del arrobamiento y del deleite que llevan al estado inmortal experimentado por los sabios y ahora vamos a otra imagen para explicar esto aquí tenemos una lamparita cuando vemos una lamparita prendida nosotros creemos que la electricidad y la luz es constante la vemos como luz prendida y cuando la apagamos la vemos como luz apagada ahora este aquí que en verdad no hay luz constante cada minuto cada segundo que uno tiene prendida una lamparita hay energía circulando en la lamparita y esa energía viene de un lugar donde esa energía se está produciendo por eso cuando uno paga la cuenta de la luz uno está pagando por un trabajo un trabajo que alguien realizó en un lugar a partir del cual se acumuló energía y esa energía llegó a vos esa energía si dejaran de trabajar en la planta en la represa en donde sea que la están produciendo no se prendería la lamparita pero por qué nosotros no vemos la lamparita prendiéndose apagando prendiéndose apagando ¿por qué no vemos la fluctuación en la luz? porque es muy rápida es tan rápida que nos da la ilusión de permanencia lo mismo pasa en el cine bueno ya ahora tenemos el cine digital pero el cine original que era por fotomontaje era una sucesión de fotos que va muy veloz entonces los fotogramas bueno me corregirán los que sepan de cine que se yo yo digo cine digital no sé cómo funciona lo digital creo que cambió eso creo no sé pero es una sucesión no es continuo nosotros lo vemos como continuo ahora vamos un poquito más atrás en el tiempo y veamos esta imagen en una vela cuando vino la revolución industrial y surgió la luz eléctrica saben que fundieron todos los fabricantes de velas hasta entonces estaba lleno de fabricantes de velas que desde luego fueron la quiebra las velas si uno ve una vela en la vela constantemente la llama está desapareciendo y volviéndose a encender una nueva porque hay un proceso de combustión el calor está produciendo combustión produce el fuego en la vela se puede ver más porque es más lento que la luz sin embargo también la podemos ver como algo continuo si estamos viendo acá se ve ahí la imagen de la vela se ve como algo continuo aunque se ve la oscilación bien porque estos ejemplos yo les traía la cita del Dama Pada cuando quiere y donde quiera que uno encuentre el surgir y desaparecer de la estructura físico mental existe en el nivel más sutil de la mente cuando la percepción y la capacidad de pescar y de captar las sensaciones más sutiles se llega a estados donde la estructura físico mental se prende y se apaga se prende y se apaga ahora esto es muy importante y es obviamente algo muy muy enorme se llama es una estación dentro del proceso de meditación que se denomina estado de disolución corporal o experiencia de disolución corporal vanga en el proceso de meditación puede haber un momento donde toda la percepción corporal se disuelve en una fluctuación de un flujo libre que recorre todo el cuerpo y eso bueno no hace falta que lo diga el Dama Pada cualquiera no hace falta que esté escrito cualquiera que viva eso esa vivencia se vive con un arrobamiento con una sensación de mucho placer de mucha también luminosidad acompañado de luminosidad y de deleite se llega a un estado en el cual se hace una primera entrada en lo que viene a ser una de las características centrales de la enseñanza del budismo que es la noción de Anatta Anatta es la inexistencia de todo fenómeno condicionado creo que este ejemplo ya lo he dado porque lo doy siempre pero si yo digo yo extraño a tal persona que ha muerto yo extraño a mi abuelo bien cabe preguntarse de qué abuelo hablo hablo del abuelo que estaba enfermo previo a morir hablo de ese abuelo que no podía hablar hablo del abuelo de los 70 hablo del abuelo de los 80 hablo de mi abuelo cuando era niño de qué abuelo hablo porque abuelo no es abuelo es algo un término un concepto un significante una noción que yo gesto para un fenómeno que en verdad es impermanente como la electricidad como la vela por eso si ven esta pintura tailandesa ven que la mujer que está aquí haciendo la adoración al Buda está joven luego viejita y luego es un esqueleto para demostrar que una de las llaves más fuertes de la enseñanza del Budismo que es Anicca la impermanencia es la impermanencia lo que permite en el momento en el cual se detiene el circuito de goce es la llave de la impermanencia la que permite poder liberarse de ese circuito de goce y de hecho les comparto esto luego en el espacio de formación clínica lo expandiremos pero yo hasta lo he usado literalmente en los momentos en que un paciente en que una paciente por efecto del trabajo detiene cierta repetición está en el proceso de elaboración de reelaboración y obviamente la está pasando mal porque está deteniendo algo pero mal a ver hay pasarla mal y pasarla mal hay pasarlas mal que conducen a buenos lugares y hay pasarlas mal que no conducen a ningún buen lugar entonces hay que ver cuál es cuál este tipo de inversión y el momento de la purga es un pasarla mal que si uno observa la naturaleza de eso se produce el fenómeno de que desaparece de que pasa por eso perdón voy por varios lados que es lo que le he dicho y que le digo a mi paciente que me digo a mí mismo también obvio en el momento de la purga tranquilo porque no es eterno esto que estás viviendo no va a durar para siempre no se va a quedar para siempre estás viviendo el efecto de algo y el efecto de algo como todo en la vida es impermanente simplemente observalo dejalo que pase dejalo que transcurra vos simplemente sentate como a la vera de un río observalo pero estoy angustiado sí claro observa la angustia todo fenómeno que uno siente va acompañado de una sensación corporal por eso es buena la práctica del samadhi porque te ayuda a ir a esa sensación corporal a verla a sentirla a ser consciente de y así podes observar su característica de anicha su impermanencia cuando observas la impermanencia de ese fenómeno pasa algo muy loco el fenómeno desaparece y vienen recuerdos vienen recuerdos porque la noche del mes de Villaka creo que es de luna llena en la cual el Buda bajo del árbol Bodhi alcanza el estado de Nirvana alcanza la iluminación antes de ese estado recuerda todas sus vidas pasadas y aquí algo muy importante el vínculo entre la inversión energética la purga y el recordar el recordar es consecuencia del proceso no paso inicial el Buda no se sentó a recordar su infancia no fue quiero ir a recordar vidas pasadas no fue un tratamiento de ir a recordar vidas pasadas no digo que no tenga ninguna utilidad no digo que no sirva no estoy aquí condenando nada solo digo que la práctica no requerría ni siquiera del concepto de vidas pasadas ni siquiera de ese concepto no fue a decir que me pasó antes para yo estar así fue a observar el fenómeno mente-cuerpo y observando penetrando en capas cada vez más profundas cada vez más profundas cada vez más sutiles algunas cualidades de la mente se aumentan la capacidad de recordar es una de ellas no sé es muy común que una persona que diga que está en un retiro un día en el retiro se acuerda de repente le viene la imagen de la máquina de fiambre del fiambrero del pueblo de la tía abuela cuando tenía tres años o un olor ¿por qué? porque todo eso está en las capas de la estructura mente-cuerpo que al estar produciendo la observación y la técnica digamos el bisturí la ida profunda a ese lugar eso empieza a salir por eso a mí me llama mucho la atención cuando desde muchos ámbitos del psicoanálisis se dice ¿pero cómo? si no están hablando porque no hace falta hablar porque hablar es una parte que puede no estar hablar es la parte sí tiene un lugar en el tratamiento psicoanalítico muy importante muy importante pero no es la razón de la cura no es la razón no es la causa la causa es un proceso de conciencia y en ese recordar cuando los sankaras y el efecto kármico va pasando cada vez vienen otros recuerdos y otras vivencias o bueno otras imágenes bien 21 a 17 vamos a ir cerrando pronto no sé si querés ver algo del chat si querés comentar algo comenta por favor suelto hablemos hablemos dale mandate no bueno siguiendo la línea del karma de la acción que en un determinado presente me sitúa o sea por lo que entiendo esta tradición implica que tu estado actual es fruto de tu acción pasada eso fue acá no sé voy a ver la puerta vos sigue hablando dale yo te escucho no bueno digamos si mi situación actual es fruto de mi acción pasada llegar a la conciencia la conciencia también muchas veces se asocia con la idea del presente la conciencia siempre está en el presente o sea entonces si uno se sitúa en el presente de su situación actual puede cambiar su situación futura siempre y cuando esté en el presente de la situación y no esté bueno o en el futuro o en el pasado o o de vuelta reaccionando a través de la versión hacia algo lo que sea o queriendo estar en otro lugar por ejemplo lo que sea está buenísimo sí justamente el presente es la clave porque yo ahora estoy gestando el efecto que voy a vivir mañana y que estoy viviendo y el efecto de lo que viví de lo que hice en el pasado justo hoy estaba dándole vuelta a este concepto hay un texto muy bueno que se llama el valor explicativo de la idea de reencarnación y sitúa cómo la idea de reencarnación es buena es buena en varios sentidos más allá de que podemos situar niños que literalmente recuerdan vidas pasadas como les dije y que cotejan que eso que pueden referir existencias que no serían ellos y tienen data que no deberían tener no importa pensemos lo siguiente si lo que uno está viviendo ese efecto de lo que eligió antes de lo que eligió antes de lo que hizo antes de las acciones que uno emprendió antes entonces uno hoy puede elegir algo para que mañana suceda ¿no? dale no claro y en algún sentido no se trata de recordar en esta idea volviendo a lo último que vos decías me voy a sentar a repasar todas mis acciones que hice en el pasado sino únicamente observar con observar únicamente la acción presente muchas veces es suficiente para entender que ese lugar en el que uno está es por las acciones pasadas entonces ese es el recordar entre comillas de las vidas pasadas de todas las acciones que hicieron que yo hoy esté en este presente con lo cual bueno en ese lugar me encuentro con no sé digo con lo pasado digamos me encuentro con esa visión de de lo que de que ese pasado me constituye en este presente tal cual sí 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 a pleno sí no no es una intención de ir al recuerdo ¿no? no no y agrego algo a lo que decís es el recordar como consecuencia de una práctica de un sadhana que va ligado a la inmersión energética es decir a la disposición a la práctica bueno pienso acá yo yoga Gonzá es profe de yoga él practica yoga vos practicas ashtanga o jata sí jata jata perdón metí en otro deberías tener una cámara la próxima por ahí estaría bueno que metamos más conversación pero estaría bueno que salgas cuando hablas sí bueno varias cosas para pensar ¿no? yo decía esto del valor explicativo de la idea de reencarnación porque vamos a suponer la idea de reencarnación la idea de karma lo que hace es responsabilizarte enteramente por tu acción por lo tanto Buda decía yo veo en el mundo cuatro clases de personas las personas que en su momento actual todo es mal karma todo es feo todo es miseria mala situación mala situación económica mala situación a nivel amistad mala situación a nivel amoroso mala situación a nivel salud y dice que es por la culpa del otro que no le dieron lo que le tengan que dar que que se yo está en el alma bella ¿no? entonces produce bronca produce ira se enoja entonces está en la oscuridad hoy y está yendo a la oscuridad ¿no? después tenés personas cuyo momento actual es muy bueno buenas condiciones buenas circunstancias a nivel familiar a nivel salud a nivel económico pero el ego la ha tomado ¿no? ah esto es porque soy porque soy el mejor porque soy un gran meditador también está el ego del meditador porque por mi narcisismo entonces una persona que está en buenas circunstancias pero que está marchando hacia malas circunstancias hacia efectos negativos después tenés las personas que están en un momento muy malo pero que entienden ah claro pero esto es efecto esto es efecto entonces voy a pagar mi cuenta ¿qué voy a hacer? ya está ya está me está viniendo el oleaje este ahora a veces uno no sabe de dónde vienen las olas y justamente el proceso de adormecimiento y de caer de la caída en maya o dunia como decía Mohammed el otro día desde el árabe ¿no? en el sufismo en el islam se habla de dunia yajira decía él dunia viene a ser maya maya la la vivencia ilusoria ¿no? donde claro las olas que me vienen no sería yo quien las produjo porque he olvidado todos nacemos en un estado de olvido ¿no? de arroje y de materialización de no recuerdo y entonces claro tenés malas condiciones pero sabés que es impermanente entonces vos decís pero yo planto la la semilla hoy yo planto la buena semilla para mi mañana estoy en la oscuridad pero estoy yendo a un mejor momento y después tenés las personas que están en la luz hoy y se van a la luz porque entienden que aunque tengas buenas circunstancias son impermanentes entonces como un plazo fijo si no lo renovás se cae entonces cuando venció el plazo de un buen efecto tenés que volverlo a hacer tenés que volver a meter esa ese ese buen a ver buen mal no existe buen karma y mal karma ¿sí? el karma es karma o sea es efecto que lo hace bueno o malo y la posibilidad de producir bienestar paz y armonía para uno y para los que nos rodean eso podríamos denominar que es buen karma fíjense que interesante porque ni siquiera uno aquí siempre se hace mucha crítica a esta forma de entender la vida ¿no? ¿qué buen karma es la buena situación económica? no no necesariamente porque una buena situación económica te puede hacer encadenarte a las cosas y uno puede comprarse propiedades pero las propiedades después hay que mantenerlas hay que ocuparse y la vida no es eterna uno se lleva tiempo hay que pulir los buenos zapatos y hay que trabajar más para que se mantenga por eso está bueno este concepto que también Pepe Mujica trae mucho es muy interesante el personaje de Pepe Mujica que no tiene muchas cosas y se le pregunta ¿por qué vive así? porque quiero estar suelto quiero tener tiempo para hacer lo que quiero hacer soy un estoico moderno soy un neoestoico bueno me voy por varios lados pero entonces perdón y cierro con esto la idea de reencarnación vamos a suponer que es mentira no hay ninguna vida pasada no existe todo echa mucho pero cuando alguien lo cree ¿qué pasa? y bueno lo que está viviendo es efecto de él de ella y bueno entonces hay que hacer algo para el mañana y eso produce básicamente mejores relaciones a nivel social más allá de que obviamente cuando se transmite esta idea jamás se transmite sosteniendo que es una mentira útil no, no se transmite desde ahí ¿no? bien bueno acá podemos bueno Roy Mar Hinojosa no sé dice que es la primera vez que está en vivo hablamos por siempre bueno Roy Mar no más para saludar y después Elena Romeo dice ¿qué significa continuo mental? hablaba hace un rato continuo mental yo dije eso che no sé Elena a qué te referirás pero bueno lo asocio voy a asociar Elena salvo que yo lo haya dicho yo dije eso no no, no que bueno perdón no pero le respondo Elena el continuo mental podríamos pensar desde lo que estás diciendo Elena pero por favor corregime porque estoy interpretándote viene a ser la noción de vela decimos la vela está prendida o la la bombita de luz está encendida continuo es una ilusión si es la noción de maya la noción de que hay existencia concreta y no que es un proceso que es un constante surgir y desaparecer el estado de disolución corporal que se vivencia en en la práctica de la meditación también se puede vivenciar en el trabajo con plantas de poder se puede vivenciar también de manera espontánea en la vida en ciertas experiencias muchas veces que pueden friquear mucho una persona ¿sí? aquí hay un concepto muy 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 importante que es distinguir la noción de brote de la noción de fenómenos místicos o por ejemplo de despertar de energía kundalini que es algo que vamos a hablar que es muy importante vamos a tener un caso un caso que es público no es que estoy violando ningún secreto que ni siquiera no es un paciente mío es un caso publicado en youtube de una persona que realizando una práctica de yoga normal como cualquiera de nosotros que puede ir a una clase de yoga un día siente que algo se abre a nivel de las partes bajas de su cuerpo y siente un flujo de energía que se dispara para arriba sin saber qué hacer le comenta esto a su esposa y la esposa le dice vamos a ver un médico lo peor que podrían haber hecho y no es que estoy yendo en contra de la medicina ya veo que un juicio este vamos a ir a ver un médico y a quien fueron a ver y a un psiquiatra que le diagnosticaron brote esquizofrénico lo recontra medicaron el pobre tipo no entendió nada durante unos tres años hasta que siempre tuvo la duda él estaba casi seguro de lo que estaba viviendo en un fenómeno vivenciado por la práctica del yoga pero claro y esto González no nos puede indicar muy bien muchos profes de yoga practican el yoga pero no saben no saben que la práctica lleva al despertar de un potencial energético en el cuerpo que a veces cuando despierta por ahí ni el mismo profe sabe que eso puede suceder que la práctica lleva y creo que es uno de los problemas de extraer al yoga de su concepto de su estructura tradicional por favor habla no, no, sí la idea de dejar la actividad o la disciplina en una cuestión física por eso también hay cierta acá Luciana Jiménez Bea dice continuo mental lo usan los budistas es lo que se transmite de vida a vida ah, ok está bien claro entendió por ahí como de vuelta cuando uno piensa el yoga como una actividad física por lo menos desde esa tradición lo físico tanto lo mental como lo corporal o sea lo mental estaría inscripto en lo que sería cuerpo por eso por ahí este continuo mental ahí en el budismo por ahí no estoy tan seguro si lo toman así pero por lo menos desde el yoga la mente va a fluctuar el cuerpo es más visible el cambio del cuerpo más físico más tosco esto también de lo que habla Ale no como bueno uno se mira al espejo y es más fácil ver que el tiempo pasa pero no puede ver que las fluctuaciones mentales también en algún momento van a cesar que bueno va a ser un momento en el que nos viveremos de alguna forma de esta existencia digamos que muramos claro con lo cual en ese sentido también sufre tantas transformaciones la mente similares a las del cuerpo en algún punto en un momento está de un modo en otro de otro por eso la ubicación o la salida digamos no tiene que ver supongo también dentro de la terapia con lo que se diga o la palabra en sí con tener la palabra sino justamente con algo que exceda la palabra que es la transformación en el acto digamos excelente excelente estamos dando temazos está buenísimo está buenísimo che decían esto de continuo mental acá está bueno señalar algo el budismo tiene 2500 años es un discurso un discurso que occidental que soy no es un una serie de prácticas muy amplia y hay que ver desde dónde lo estamos tomando hay distintos tipos de budismo no es lo mismo el budismo en China no es lo mismo bueno no se entiende esto por ejemplo el budismo tibetano reinteresante tiene un arte hermoso y tiene muchos muchas entidades muchos dioses el budismo que estamos trayendo ahora es el budismo Theravada que es un budismo bueno justo hablamos de eso con Gonza antes de arrancar el vivo de qué lugar tiene Dios en la práctica del budismo Theravada que decíamos bueno en fin es una conversación muy grande pero a veces está bueno ver desde dónde uno trae el concepto y está bueno enmarcarlo en qué tradición uno lo está trayendo para poder aislar bien la data y a veces también por eso digo el trabajo en el idioma original no se pali no se sánscrito Gonza tiene conocimiento de sánscrito yo no pero hay que poder rastrear de dónde viene para poder agarrar bien la cosa sería eso cada tradición digamos que nombraría de un modo particular y bueno habría que ver cuál es la relación de de ese no sé de ese concepto en cada tradición digamos exacto si bien bueno por ahí los caminos se parezcan digamos en el sentido de en general son prácticas ascéticas por decirlo que también supongo que esa idea de de asesis ponele es lo que genera de asesis decías si esta idea ascética yo también digo la relación no sé con esta idea de resistencia o sea cuando uno practica una una actividad ascética va a haber esta resistencia de si uno quiere quedarse quieto y cerrar los ojos uno va a tender a querer moverse por decirlo la resistencia va a venir hacia el me quiero mover o quiero salir de esta situación en la que en algún sentido uno tiene que imponerse estar y después volviendo a lo de la represión que decías como por ejemplo en esta idea como bueno que alguien de afuera venga a decirte lo que debes o no y no entenderlo como una cuestión de óntiga o eso represiva externa sino como una elección consciente o sea una cosa es vos sos diabético no podés ingerir azúcar me estás reprimiendo tu decisión consciente debe ser dejar una actitud que te daña también puede ser matarte y comerte azúcar pero bueno bueno ahí habría que ver si esa es una decisión consciente o en realidad es justamente una reacción o por alguna otra cosa bien ahí te ponemos una cámara la próxima en 15 días hacemos la próxima y claramente Gonsa ha sido un gran aliado en esta bueno es hora de ir cerrando estamos en 2135 bueno gracias gente por estar gracias como siempre por encontrarle valor a esto lo que nos da sentido es que le encuentren valor entonces nos da sentido porque nos alimenta en esto que nos encanta hacer así que su presencia siempre es una parte central de este tipo de eventos así que bueno la próxima espero que acepte mi invitación al staff permanente seguramente nos vemos en 15 días voy a ver si armo la exposición que les dije sobre recordar repetir y relaborar que es re importante voy a subir también pronto la conversación con muhammad javi viguerra creo que para el fin de semana va a estar su vida bueno gente que estén muy bien que todos anden muy bien que sean felices que coman perdices y nos vemos prontito todo lo que quieran como siempre los comentarios a las preguntas de instagram por donde quieran que estén muy bien un abrazo a todos chau chau